Bueno, ayer, antes de ayer, también lo veíamos por distintos posteos de personalidades quizás más públicas. Tiene que ver con esta situación de los medicamentos. Más de 44 medicamentos que tenían cobertura por PAMI y que ahora no van a tener al menos el 100% de esta cobertura. Bueno, para hablar sobre este tema está en línea Amado Menem, que es el titular de PAMI. Y, bueno, le vamos a consultar un poco de esto, porque además hay muchas consultas y también hay muchas dudas de cómo se va a empezar a implementar. Menem, ¿cómo le va? Buen día, Antonella y Maya. Los saludamos acá en Multimedio Unlar. ¿Qué tal? Buenos días. Vengan todos ustedes. Bueno, muy buenos días. Saludos a su audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, empezar por el principio. ¿Qué cambios se implementan a partir de ahora con la cobertura de medicamentos desde el PAMI? Sí. Bueno, primero que todo, quiero dejarles total tranquilidad con el temita de esta situación. O sea, por ahí se ha llevado un poco mucha confusión a los afiliados, porque, bueno, hay algunos que con justa causa están muy preocupados por el tema de cuál es la patología que cada uno tiene y a saber qué es lo que va a dejar de cubrir y qué es lo que va a dejar de cubrir en parte el PAMI al afiliado. En primer término, les voy a decir cuáles son los tratamientos y los medicamentos que tienen el 100% de cobertura que conservan igual que antes para que se queden tranquilos todos los afiliados de PAMI. Por ejemplo, todos los tratamientos crónicos de enfermedades prevalentes continúan con el 100% de cobertura en medicamentos. Todos los tratamientos de hipoglucemiantes, insulinas, tiras reactivas y cualquier otro aditamento para la diabetes continúan con el 100% de cobertura. Todos los medicamentos oncológicos, antirretrovirales y cualquier otro tratamiento especial derivado de esta patología continúan con el 100% de cobertura. Todos los medicamentos para los afiliados que cuenten con alguna discapacidad tienen el 100% de cobertura. Y por último, para aquellos afiliados que ya no tengan cobertura por no contar con alguno de los ítems que mencioné anteriormente, se pueden acercar a cualquiera de las oficinas de PAMI acá en Capital, en la sede de la UGL o en el interior en cada una de las agencias y solicitar a través del subsidio social la cobertura del 100%. Para ello deben cumplir una serie de requisitos que son no percibir más de un haber y medio mensual de la jubilación mínima, no tener más de una vivienda propia y no tener ningún bien que supere cierta cantidad de dinero, bueno, que ahí se está actualizando los montos, por ejemplo, un automóvil más allá del año 2018. Todas esas contingencias van a ser cubiertas por PAMI, o sea que también no vamos a dejar desamparado a nadie, sino que en el caso de que haya algún medicamento que ya no se cubra el 100% y el afiliado lo necesite solventar porque no tiene la forma, acreditando obviamente con el recibo de haberes, PAMI le va a dar el subsidio social para que pueda afrontarlo. El resto de los medicamentos para las patologías agudas y crónicas está entre el 50% y el 80%. Todo el resto de la cobertura de medicamentos que tiene el PAMI, por ejemplo, de uso eventual, que son los llamados, que son los más comunes, por ejemplo, algún antiinflamatorio de ese tipo, continúan con la cobertura del 40%. También tengo que aclararles que hay una serie de medicamentos que a través del ANMAT han pasado a ser de venta libre, entonces no hay forma de que se puedan recetar y puedan contar con algún tipo de descuento, porque ya no son prescripciones médicas, sino que son de venta libre. Así que estamos readecuando en este momento todo lo que es el BADMECUM, porque hay algunos laboratorios que todavía no han informado cuáles son los medicamentos que van a aportar al BADMECUM de PAMI, son casi 3.500 los medicamentos que PAMI cubre. Y bueno, esto es un poco, a ver, es reacomodar el sistema de dispensa de medicamentos, porque hemos tenido desde hace varias décadas en PAMI una dispensa a diesta y siniestra, o sea, sin ningún tipo de control. Y bueno, lamentablemente, todo lo que PAMI dispensa en medicamentos, prácticamente el 85% del presupuesto que tiene PAMI, va dirigido a medicamentos. Tenemos un problema con el tema de que las moléculas oncológicas, que son las más caras, antes, en las gestiones anteriores de nivel central, se incorporaban al BADMECUM y prácticamente al año, a los dos años, cuando ya el medicamento prácticamente era obsoleto. Hoy, con esta nueva reestructuración que se hace en medicamentos, se están incorporando dentro de los 90 días. O sea, que prácticamente estamos a la vanguardia en el tratamiento oncológico con estos medicamentos. Ahora, Mene le consulto. Escuché a varios gerontólogos decir que algunos de los medicamentos que se alcanzaban eran opiáceos, por ejemplo, o algunos de los medicamentos que se usan para el tratamiento de dolor, y lo que ellos decían es que advertían un desconocimiento probablemente al tomar una decisión en la cual, de 70 años en adelante, muchas de las personas utilizan estos opiáceos. Es decir, va a generar seguramente en una edad determinada un perjuicio a quienes usan esta medicación para eso. ¿Hubo un estudio analizado para decidir qué medicamentos quedaban afuera o no? Porque muchos profesionales dicen que, aparentemente, parece un desconocimiento básico de una población que tiene determinadas características. Bueno, mira, nosotros lo que tenemos es que hubo consulta con los médicos, con los laboratorios, y obviamente se analizó todo. Esto, a ver, esto tampoco es un sistema que te pueda decir que no se vaya a poder flexibilizar. Un poco a la medida de que se vaya suscitando situaciones particulares, por eso hago hincapié en el tema de los subsidios por razones sociales. Porque sabemos que prácticamente la mayoría de nuestros jubilados perciben la mínima. Entonces, prácticamente toda esa gente puede acceder a seguir contando con la cobertura del 100%. Claro, pero tienen que hacer un trámite aparte, una cuestión que también para el jubilado conlleva una situación de llegarse al lugar, de tener que justificar, juntar los papeles y demás para poder acceder a esa excepcionalidad de la cobertura del 100%. Sí, lamentablemente es así porque, lamentablemente, es como te decía, no hubo nunca un control exhaustivo de la dispensa de medicamentos, y bueno, nos dábamos con situaciones que las propias farmacias nos decían que se expedían cinco o seis remedios de la misma característica para el mismo paciente. Pero esa era la generalidad, Menem, digo, esto que usted está diciendo, ¿era la generalidad? No sé si era la generalidad, pero sí, mucho de la dispensa de medicamentos era de esa forma. ¿No hubiese sido mejor implementar quizás una rigurosidad en el sistema de control si es que había quizás un desbande de recetas por ciertos medicamentos? Y yo calculo que a nivel central ya deben haber examinado toda la situación y en particular de cada una de las UGL para haber tomado la decisión que se tomó, porque si no, de otra forma no se comprende, o sea, por qué se hace esta reestructuración. Creo que ha sido bastante estudiado el tema, incluso ya viene el espacio en el estudio de gestiones anteriores, lo que pasa es que nunca se pudo implementar. Bueno, lamentablemente el presupuesto de todas las obras sociales es un presupuesto finito y hay que tratar de reestructurar para que pueda seguir funcionando. Porque te recuerdo que toda la oposición antes de que gane la presidencia el doctor Javier Milei decía que prácticamente se iba a cerrar el PAMI. Bueno, esto para que vean que no ocurrió, todo lo contrario, estamos a la vanguardia con el tema de los medicamentos oncológicos y hoy por hoy creo que es la mejor obra social de Argentina, se lo digo así con todas las letras. En el caso de que sigan habiendo algunas advertencias, como esto que decía, estamos charlando con Amado Menem, que es titular del PAMI aquí en La Rioja. ¿Hay posibilidades de volver atrás con alguno de estos mecanismos? Digo, cada vez veo más advertencias de algunos profesionales, insisto, sobre todo en gerontología, que llevan un control de las personas que conocen esta franja etaria y sus problemas de salud con mucha minuciosidad y que están advirtiendo esto. ¿Hay posibilidades, digo, de rever alguna de estas medidas? A ver, yo creo que todo ayuda, porque si ellos están viendo esa temática, lo que debieran hacer... Primero te cuento que tenemos muy pocos gerontólogos en la provincia que estén trabajando con nosotros. Y segundo, me gustaría realmente, si tienen esa inquietud, pedirnos una reunión. Acá con mucho gusto los vamos a recibir y vamos a elevar esas inquietudes a nivel central. Pues esta es una gestión de puertas abiertas. Acá todos los médicos saben que cuentan con nosotros y escuchamos a todo el mundo, tanto prestadores como médicos de cabecera, como médicos especialistas. Y hemos solucionado varias cuestiones que ya venían de gestiones anteriores sin solucionar, así que con mucho gusto los recibimos y escuchamos todas las inquietudes que tengan para plantearnos. O sea que el mensaje de la gestión, Amado, es tranquilidad a los afiliados. Totalmente, totalmente. Acá no se va a desamparar a nadie, como les digo. O sea, si la mayoría está con la mínima, y obviamente que van a acceder al subsidio social y van a continuar con la cobertura del 100%. No hace falta que venga el afiliado. Puede venir cualquier familiar o cualquier apoderado que ellos designen para realizar el trámite. Nos reitera, ¿a dónde para realizar el trámite de la cobertura del 100% de los medicamentos? Sí, pueden venir a Avenida Facundo Quiroga 53, que es acá la UGL de La Rioja, y en el interior en cada una de las agencias. Bien, ahí está la información. Amado Menem, gracias por estos minutos con nosotros. Que tenga buen día. No, muchas gracias. Buen día. Bueno, hay un poco de la información que decía. Esto, y para cerrar, ¿no? Ya nos vamos a la pausa. Creo que este planteo, y él decía, hay pocos gerontólogos trabajando con nosotros en el PAMI. Bueno, hay muchos gerontólogos a nivel país que lo están planteando. Digo, no hubo, y creo que esto es lo verdaderamente grave, si así fuera, no hubo un análisis exhaustivo. ¿Cómo le quitás opiáceos a personas de más de 70 años que muchas veces tienen un tratamiento del dolor que solamente lo pueden atravesar con eso, ¿no? Corticoides, ¿cuántos corticoides hay acá? Vemos en el listado, bueno, medicamentos súper comunes, ¿no? No, minociclina, un antibiótico súper usado. Estaba la ivermectina, también un antiparasitario súper usado en los adultos mayores. Bueno, hay un montón, hay un montón. Beta metasona, los distintos corticoides, los distintos suplementos de calcio. Hay varios, hay varios. Que por lo menos, a ver, uno no es especialista, pero en lo poco que conoce y que sabe que tiene el abuelo, el padre, la madre y que hacen uso de esos medicamentos, sabemos que son comunes, ¿no? A todos. Pero bueno, desde la gestión buscan llevar esa tranquilidad y esta opción de inscribirte en el subsidio para, sí, obtener ya el 100% de la cobertura. Habrá que ver con el tiempo cómo funciona y si efectivamente es así. Hiciera la mejor manera. Bueno, Menem decía que sí, Amado Menem decía que sí. Exacto. Digo, de detectar una irregularidad y en este caso, bueno, es más engorroso ahora el proceso, lógicamente. No es lo mismo para una persona de 65 años que para alguien de 80. A ver, pasa lo mismo, es que pasa lo mismo con todas las obras sociales en ese sentido. ¿Y sabes en qué terminás? Comprándolo particular al medicamento. Porque te termina hartando la situación administrativa para que te autoricen un corticoide. ¿Me entendés? Te termina hartando. Te tenés que ir, autorizar. Pero hay gente que no lo puede pagar, May. Bueno, claro, ya ese es el extremo. Pero ¿a dónde está la cuestión? En el hartazgo que genera la cuestión administrativa. Y acá no es una obra social como la nuestra, que, bueno, hay gente en actividad. Es una obra social con jubilados, ¿me entendés? Con gente que seguramente está con reducción de movilidad o con, bueno, adultos mayores que se les genera el doble. Bueno, está bien, él me dirá, no hace falta que vengan ellos. Sí, está bien, pero tienen que estar, hay gente que no tiene, no tiene un hijo, no tiene a quien pedirle. Entonces es una complicación. Y si no tenés con qué pagarlo, ¿a dónde te ves? Porque digo, la reducción del consumo de los medicamentos es un hecho. Sí, sí, es un hecho. O sea, hay gente que ha dejado de comprar su medicamento por no tener el dinero suficiente para llevarlo adelante. Entonces te lleva a dos cuestiones, o a dejar de comprarlo o a comprarlo particular. Que también comprarlo particular es una deficiencia de la obra social. Seguro, seguro.